Los gastronómicos que la padecieron todo el año pasado con sus puertas cerradas, pudieron abrir apenas durante algunos meses en el verano, volvieron a cerrar, volvieron a abrir, pero a medias, con el aforo en 30%, el 50%, y ahora también se viene el tema de los vacunados, si pueden aumentar el aforo o no. Todo esto lo vivieron los gastronómicos, locales gastronómicos que trataron de reunirse, de dueños de locales gastronómicos que trataron de reunirse, de charlar, de ver cómo seguir adelante, a pesar de las deudas que se van acumulando. Tuvieron una reunión interesante, importante, fue en los últimos días, y vamos a estar hablando de esto con Gustavo Suárez, de Pizzería Don Camilo, que nos cuenta, bueno, cómo surge esta reunión. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenos días María José, ¿cómo le va todo el mundo? Bien, acá, tratando de saber si han resuelto algo, porque las deudas se acumularon, ¿no?, en todo este tiempo. Sí, sí, las deudas se acumulan en todo sentido, estamos trabajando, empezamos a trabajar con el aforo, la gente está respetando, los comercios también respetando, pero bueno, ahora empieza la etapa de que tenemos que sentarnos y evaluar cómo están parados los negocios a futuro, porque casi todos estamos con deudas de todo tipo, y bueno, la idea del Grupo Gastronómico es empezar a juntarnos con cada rubro, o por ejemplo, con el sindicato que nos juntamos en el día de ayer, vino el secretario general de San Martín y la titular de acá de Pilar, para evaluar, a ver cómo manejamos todo lo que es deuda sindical, que lamentablemente, desde que empezó la pandemia, se dejó de pagar, la mayoría trató de pagar lo posible en 931, todo lo que sea obra social y todo lo que es correspondiente a los empleados para que tengan la cobertura, pero la parte sindical a veces quedó un poco de lado. Entonces, bueno, es una deuda que con el tiempo se va a seguir presentando y queríamos buscar una solución. Así que pedimos una reunión, y bueno, fue efectiva el día de ayer. Bueno, entonces, no solo los dueños de locales, sino también con el sindicato de gastronómicos pudieron charlar. No, 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 por eso hablamos con el secretario general de San Martín, Álvaro Escalante, y con Cecilia Aguilar. Bueno, le presentamos las dificultades nuestras, ellos nos expusieron sus dificultades, y nada, hicimos una mesa de trabajo para evaluar la mejor forma para que podamos seguir trabajando y ellos también puedan seguir cobrando. La verdad que la situación no es solamente gastronómico, también ellos la padecieron, porque tampoco estaban cobrando gran parte de nuestro rubro, porque no estamos trabajando. Y lo importante es sostener los puestos de trabajo, que es lo prioritario. Eso fue lo fundamental que previsamos nosotros los gastronómicos y también el sindicato, por eso no fueron tan agresivos de nada y agradecieron que estuvimos manteniendo la nómina, casi todos la mantuvimos, excepto algunos que tuvieron que cerrar. Pero bueno, igual esto generaba una deuda. Eso es lo que nos preocupaba. Entonces, hicimos una mesa de trabajo en la que pedíamos algunas quitas, algunas condenaciones, plazo de despidenciación. La idea nuestra es pagar, la idea de ellos es cobrar también. Pero bueno, de común acuerdo, quedamos en juntarnos la semana que viene para terminar de cerrarlo, pero fue muy positiva. Hay una posibilidad grande de que haya una quita, que sean valores históricos, una financiación extendida. Y nada, la verdad que fue muy buena y de ambas partes salimos conformes. Y esto, ¿qué universo abarca? ¿Solo a los que pertenecen a esta comisión? ¿Es para todos los locales gastronómicos del distrito? ¿Cómo es? No, no, no. Esto es para todos. Para todos. Esto es lo que es gastronómicos y hoteleros. La idea de esto es que seamos todo un bloque. Ellos dijeron, bueno, que juntemos la nómina de todos, los que se quieren adherir, y eso se entra en este acuerdo. Claro. Entonces nos dan un plazo de 10 días, 15 días, para que regularicemos todos la nómina, y después de ahí individualmente cada uno va a poder financiar, algunos pueden financiarse cuotas, 10, 12, o lo que puedan. De común acuerdo con el sindicato, pero con una macro que ya resuelta de que va a haber algunas condonaciones que van a ser geniales para todos. Claro, o sea que esto ya está, el acuerdo ya está hecho, ahora cada uno tiene que adherir a este acuerdo, cada uno de los locales o hotelería. No, todavía no se ha hecho, se va a firmar el lunes o martes. Está bien, pero... El macro ya está y tenemos que tener un plazo de 10 días para empezar a... Sumar a todos los locales y a los gastronómicos y hoteles. Perfecto, ahí está. Los que quieran participar de este acuerdo entrarán ya directamente ahora, y después los que no entran a este acuerdo se manejarán como se estaba manejando antes con el sindicato. Claro, de manera personalizada. Exacto, exacto. Bien. Esto surge, porque hay dos noticias en esta charla, porque se conformó la Comisión de Gastronomía y Hotelería de SIPA. Sí, 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 estamos, armamos ya una subcomisión, y estamos, bueno, debajo de SIPA, porque es una forma también de que nos representaron durante casi un año y medio, y me parece que es una buena forma también de generar un poco de compañía entre entidades para tratar de llevar a un bien común como lo estamos haciendo. A ver, estamos hablando con Gustavo Suárez, él es de Delviso, pertenece también a la Cámara de Comerciantes de Delviso, pero en este caso armaron una comisión dentro de SIPA que se va a dedicar exclusivamente a Gastronomía y Hotelería. Exacto, es una subcomisión de Gastronomía y Hotelería dentro de SIPA. Después, más adelante, con el tiempo, se verá si se sigue adentro o se abre directamente una cámara de gastronómicos. Pero por ahora estamos arrancando y trabajando en conjunto con SIPA, con este SIPA, que nos salió a las puertas, si habría puertas a toda la gente gastronómica, y estamos trabajando muy bien en conjunto. ¿Qué falta? ¿Qué otro acuerdo tienen? ¿Con quién más tienen que hablar con respecto a la gastronomía para salir adelante? Mirá, el primer acuerdo que vamos a hacer, como Chate dice, que se va a resolver, es el del sindicato, y después el que va a venir más adelante es con la municipalidad, por tema tasas, seguro y higiene, que quedó en stand-by. Se hizo un acuerdo el año pasado, pero quedó medio en el aire, porque mucha gente se quiso coger, y adentro, cuando ibas a pagar su higiene, no tenían la mayoría dentro de Hacienda, entonces algunos pagaron, otros no. Pero bueno, otra deuda es que hay que saldar y que empezara a negociar. Claro, recuerdo que se había hecho el acuerdo, se habían anunciado, pero después cuando llegaban los papeles, no existía. Sí, 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 por eso. Entonces la idea también es, la voluntad del gastronómico es tratar de acomodarse, de licuar deudas, de empezar a pagar, pero bueno, necesitamos también plazos y algunas condonaciones o quitas que necesitamos, porque a veces nos están cobrando cosas que cuando nosotros no estábamos trabajando al 100%, o no estamos trabajando ahora, recién empezamos al 50%, pero tenemos casi un año y medio trabajando con un aforo muy chico. Claro. ¿Cómo va el aforo del 50%? ¿Sirve, no sirve? Sí, sí, bien, bien, bien. Ahora tenemos la otra posibilidad de que se pueda agrandar el aforo con un 20% más con los vacunados. Bueno, esa es otra situación, pero creo que con el 50% estamos trabajando un poquito más holgados. Bien. Bueno, Gustavo, gracias. No, no, gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, hasta luego. Gustavo Suárez de Pizzería Don Camilo, él es el propietario de la pizzería y a su vez pertenece a la Cámara de Comerciantes de Delviso, que están ahora, los gastronómicos se unieron y trabajan dentro de una comisión, se organizaron dentro de SIPA, de la Cámara de Comerciantes de Pilar. Desde allí surge este acuerdo con el sindicato y siguen avanzando para poder ir saldando deudas y poder ya encaminarse y proyectarse hacia el futuro. Vamos a la música, ¿les parece? 11, 29, 17 grados 8 la temperatura. Tenemos un día espléndido, así que a disfrutarlo. Hoy es viernes y estamos en medio de las vacaciones de invierno acá en la provincia de Buenos Aires, así que a pensar, a ver qué se puede hacer al aire libre, aunque sea un ratito a dar una vuelta, ¿no? Porque el día está muy bonito y hay que aprovechar. Después se viene más frío y alguna lluvia que otra la próxima semana. ¿Música? Dale, vamos a la música. Volvemos y seguimos con vos con toda la información aquí en Radio Más Pilar.